Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles unas compritas hechas desde el mes de octubre. Voy a tratar de irme lo más rápido posible porque sí se juntaron varias cositas desde ese mes. Y bueno, pues si quieren saber qué es lo que compré en estos tres meses, quédense a ver este video. Hoy voy con dos marcas de toallitas húmedas. Voy a empezar con estas de la marca Bebito. Trae 120 toallitas. Trae este osito muy bonito. Yo las compré en Walmart. Me costaron $17 pesos. Y estoy encantada con estas toallitas húmedas. Me desmaquillan bastante, bastante bien. Están muy suavecitas. Y las otras son estas de la marca Equate. Trae 80 toallitas. Que dice que son de... Refrescantes con pepino y té verde. Estos ya los compré en Walmart de Laredo, Texas. Como es costumbra voy a empezar con ojos. Y primero voy con este delineador de la marca Wet n Wild. Es de la colección de Fergie. Este es el tono China White. Pues es este blanco perfecto para iluminar el ojo. A mí me encanta ponérmelo sobre todo aquí en el lagrimal. Y me va bastante, bastante bien. Me encanta. Me costó creo que $20 pesos en un mercadito. Luego voy con este delineador de la marca que Helga vive. Es en tono negro. Me ha encantado. Es el que más he utilizado en lo que llevo desde que lo compré. Me gusta muchísimo. El aplicador está bastante bien. Porque es como a mí me gusta de cerditas. El trazo es muy preciso. Es muy negro. A mí me dura muchísimo, muchísimo tiempo en el ojo. No se me corre. No se transfiere aquí en... En esta parte de aquí del ojo. Está bastante, bastante bien. A mí me costó $17 pesos. Y de sombras me compré la paleta de Coastal Sense. La Reveal. Esta es la primera que sacaron. Viene pues así. Se abre de aquí. Viene con su plastiquito. Estas son las sombras. Yo me moría por tenerla. Porque yo tengo... Me vino una muestrecita de cuatro sombritas de esta paleta. Y la verdad estaba encantada con esas sombras. Nada más que se me terminaron. Pero yo la quería. Y aproveché que llegó el viernes negro. Que estaba a mitad de precio. Y aparte en una de esas muestrecitas venía un cupón de que te hacían $5 dólares. Un descuento de $5 dólares. Entonces aproveché. Me costó como $9. Luego voy con este polvo compacto de la marca Max Factor. Este es el Cream Puff Press Powder. Es el 05 Tralúcido. Este yo lo compré en HB. Estaba en la oferta de que por cada $100 pesos de compra te rebajaban $30 pesos. Entonces agarré algo de Max Factor. Porque es la primera cosa que tengo de esta marca. Viene con su esponjita. Este es el polvo. Me ha encantado este polvo. Cubre bastante, bastante bien. Sí ayuda a matificar. Se veía muy bien lo que es la base de maquillaje. Aunque se ve un poquito más oscuro que el tono de mi piel. Se ajusta perfectamente. Nada más que hay un pequeño pero también con este polvo. Y es que también tienes que tener mucho cuidado al manejarlo. Porque esta la tapa, como verán, no tiene ningún seguro para que se cierre y todo. Luego luego se abre. No lo puedes tener en la cosmetiquera. Tienes que tenerla en una posición correcta para que no pase esto. Y eso que le he cuidado bastante porque sí está un poquito sensible. De labios voy a empezar con estos dos. De la marca Julie Rose. Nunca había escuchado antes esta marca. El empaque está muy bonito. No tiene nombre, ni número, ni nada. Así que no se los puedo decir. Estos yo los compré en un stand. Que hubo en una expo donde vendían piel y casado. Entonces estaban cositas. En ese stand había cositas a 10 pesos. Y tenían estos labiales. Escogí estos dos. Y están bastante bien. Están muy, muy pasables. Este es un color rojito. Muy bonito. Está bien pigmentado. No es así como que wow. Pero está bastante bien. Y este que es un moradito. Y por 10 pesos están geniales. Luego voy con este. También lo compré en ese mismo lugar. Este se llama Sea Show 3D Lipstick. El empaque también me encantó. Este sí dice tono. Es el 026. Y es este que está aquí. Huele riquísimo. Huele así como a rosas. El tono es muy diferente a lo de la barra. Pero está bien. Para así de que quieras tener algo en los labios así pintadito. Está bastante bien. Luego en todo moda. Me compré estos dos glazes. De L.A. Girl. Compré el bombshell. Que es este rosita. Y el pinup. Estos estaban al 50% de descuento. Me costó. Me costó 29. Y me costó 29. Y me traje los dos. Que son los que más quería. Este me encantó. La verdad este sí cumplió mis expectativas. Y es más un poquito más. Porque el tono es bellísimo. A mí me fascina. Está hermoso. Pigmenta muchísimo. Se ve precioso en los labios. Pero el pinup. Sí me gustó. Pero me decepcionó un poquito. Porque yo pensaba que iba a estar un poquito más rojo. Pero no. No está tanto. Sí es un color precioso. Y sí lo uso y todo. Pero yo esperaba así que fuera más intenso. Como los otros tonos. Como el. Los que son más oscuros. Que se me olvidó el nombre de esos glaze. Pero. Están bastante. Bastante bien. Díganle hola Kuromi. Ahí está de chismosa. Kuromi. 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 Ya te vi. Cochina. Ella también quiere salir en el video. Luego me compré. Estos dos jumbos. Para labios. De la marca que Helga vive. Este es el tono. Este es el tono. Grape Raven. Y este es el tono. Burning Temptation. Este. Es un color como rosita. Tirándole a. A Lilita. Y este es un color morado. Y están bastante. Están bastante. Y están bastante. 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 Bien. A mí me encantaron. Duran muchísimo. Los labios. Están muy pigmentados. Se. Se ponen mate. Costaron 15 pesos cada uno. En las distribuidoras. Y. Me enamoré de ellos. Luego me compré. Este labial de la marca de NYX. Piro a mi relacuma. Luego voy con este labial de la marca de NYX. Que son de los labiales. Que siempre han vendido. Este es el tono. Se los voy a dejar acá abajito. Porque está medio difícil el nombre. Y no quiero. Causar vergüenzas. Pero. Es este tono precioso. Es un morado así. Intenso. De hecho este me lo puse. En el video de favoritos del 2015. Y me encanta. Vean. Es intenso. Muy muy bonito. Voy a empezar con. Esta Funko Pop. De Maléfica. Que es la de la película. Yo la compré. En la convención de cómics. Me costó 150 pesos. Estaba en rebaja. Luego el señor Ross y yo. Nos compramos un videojuego. Para el Playstation 4. Es de Evil Within. Es de un solo jugador. Así está la. Contraportada. El disco. Y este. El librito que. Siempre vienen en todos los. En todos los juegos. Nos moríamos por jugar. Este videojuego. Porque habíamos leído. Que era buenísimo. Lo compramos usado. En Game Planet. Nos costó. 500 pesos. Y la verdad. Estamos encantados. Con este juego. Es muy muy bueno. Si les gusta este tipo de juego. Se los recomiendo ampliamente. Así te saca uno que otro susto. Si está un poquito difícil. Si te hace así. Estresarte. Luego me compré. En el centro de Laredo, Texas. Vi este organizador de labiales. Para. Nueve. Me costó dos dólares. Luego ya para terminar de compritas varias. Es esta cosmetiquera de Sailor Moon. Que a mí me encantó. Tiene aquí en el zipper un corazoncito. Viene así. Es el cuello de marinero de. Del vestido de Sailor Moon. El. La gargantilla. El moño. El prisma. Todo. Me encantó. Este yo la gané en una subasta. Me costó dos dólares. Se me hizo a muy buen precio. Porque aquí en México. Lo he visto a. 190 pesos. Algo así. De Hello Kitty. Voy a empezar con este paquete de tres plumas. Trae estos tres colores. Rojo. Azul. Y negro. Según aquí trae aroma. Y están bien bonitas. Me costó 16 pesos. En prichos. Y está bastante bien. No las he abierto ni nada. Pero las voy a abrir para ponerlo en la bolsita. Donde tengo todas las plumas. Y cosas así de papelería. Y me gustaron. Luego en Walmart de Laredo, Texas. Me compré esta tinita. De Hello Kitty. Que está preciosa. Aquí ya puse brochas. Y traía este peluche. Venía así. Me costó cinco dólares. Se me hizo a muy buen precio. La monita está preciosa. Me encantó. Y pues este le hallo mucha utilidad. Porque me gustan este tipo de tinitas. Para poner las brochas. Y está bastante, bastante bien. Luego. Me compré esta preciosidad. Que es este collarcito. De Hello Kitty. A ver si se puede apreciar bien. Es como un cameo, cama feo de ella. Está hermoso. A mí me encantó. Yo cuando lo vi dije no. Yo lo tengo que tener. Aquí dice Hello Kitty. Este es el cartoncito. Es 100% original. Aquí está de Sanrio. Este yo lo compré en una tiendita. Que está en el mall de Laredo, Texas. Me costó $8.95. Que la verdad se me hizo muy, muy económico. Porque aquí he visto collares o accesorios de Hello Kitty. Mínimo $250 pesos. Entonces está bastante, bastante bien. Luego en una tiendita. Que está en el centro de Laredo, Texas. Me compré esta bolsa. Que dice, ay, el corazón de Love Hello Kitty. Es, como verán, es original. Y esta estaba de $17.99 a $8 dólares. Se me hizo una verdadera ganga. Y aparte el señor Ross me dijo, no, pues aprovecha. Porque si no la compras, te vas a arrepentir toda tu vida. Entonces la compré. Y me compré cuatro blusas. La primera es esta que está aquí. Que me encantó. Dice California Love. Es gris con, con las mangas negras. Luego me compré esta blusa que me encantó. Es esta que está aquí. Es como a mí me gustan. Que aquí, eh, cae. Que aquí está como apretadita. Y luego cae la blusa. Está bastante, bastante bien. Está preciosa. Luego me compré esta. Esta gris. Que es así, larguita. Tiene manga tres cuartos. Pero, yo creo que también para el calorcito, este, va a estar muy bien. Porque está bastante fresca. Y esta que es una de mis favoritas. Es esta negra. También está larguita de abajo. Tiene ese corte. Trae aquí botones, pero son, pues, nada más puestos. No se abre ni nada. Esta me costó también 8.49. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo, que les haya sido de ayuda la información que di sobre los productos que mostré en este video. Si quieren que haga una reseña específica de algún producto que enseñé, por favor me lo comentan acá abajo. Y con gusto lo haré. Y con gusto lo haré.